It's so beautiful, you and me, we meant to be ¿Qué tal amigos? Pues bienvenidos a un nuevo video más acá con nosotras, ¿verdad? Acá nos encontramos con Lolita, ¿verdad? Pues ahora vamos a hacer algunas dobladas por acá Vamos a ver cuántas dobladas vamos a hacer Cuántas nos alcanzan las verduras, ¿verdad? O sea que soy Lola, ¿qué vamos a hacer Lola? ¿Qué vamos a hacer? Enchiladas, dobladas Y pues así es amigos, pues nosotras acá vamos a pelar las verduras Después nos vamos a pedaceler y así es un largo proceso Pues ahí voy a estar grabando parte por parte, ¿verdad? Para que ustedes vean todo lo que vamos a usar nosotras acá Y apenas que llegué en la casa tuve que ir ahí en Joyabas Tuve que ir a ir a comprar algunas cosas para el bebé tibin, ¿verdad? Ya que ya va a ser recuperado Entonces por esa razón tenemos que ir a comprar las ropa Para que lo utilice cuando esté ahí en la clínica Así es, así que yo ya terminé de pelar el pizquil Y ahorita voy a empezar a pedacearlos de una vez Pelando las papas Sí, pelando las papas, está ahí acá ¿Qué cancha en el Lola? ¿Sus qué guián? ¿Sus qué guián? ¡Dobladas! ¡Dobladas! Dice ¿Cachón suguerle? No, no sabe qué dice Dolores no sabe, ella no sabe cocinar Ah, ella no sabe ¿Cachón está acá en cocinar Dolores? No ¿No? ¿Cómo te tomas mamá ya hoy? ¿Qué está? Entonces, ¿cachón está suguer dobladas? No No Ah, ¿qué está entonces? No Bueno, chanenca, chanenca te joica y te van a aprender ¿Ya? Sí Hay que ver muy bien todo lo que está Que vamos a utilizar de las verduras Entonces, para la próxima Tú ya sabes Si con los que se te antoja Poner dobladas Si puedes hacerlo ¿Cuántas dobladas van a ser, Lucien? No sé cuántas van a salir Unos 10 Sí, unos 10 o 15 Papas sí tenemos Unos dos dobladas para cada uno Pero van a ser unas dobladas grandes Sí Dobladas, les van a dejar sus espaldas a ustedes Sí, por estar dobladas Mira, ya tu espalda ya está doblada, mira Sí No, es pequeño A Dolores no le gusta parar Solo le gusta estar sentada ¿Es cierto, Dolores? No 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 Dolores, muchachos Ya cambió de todo Ya cambió de look Sí, aunque ya tienes que contarlo Ahorita Acabas le quedó mi blusa Sí, esa blusa es de sí Yo antes era más delgada, ¿verdad? Sí, lo siento Tengo redactos un poco ¿Cuántas de aquí era blusa, Dolores? No No Entonces sí Yo antes era más delgada Queda perfecto Sí Queda un chingón Sí Ya solo falta que cambies sus caites, ¿verdad? Sí, sus caites Le regalé un par de sandalias Pero no le gusta usar Y a él es usar que no le queda Si pasas así Ya no está armado Puede ser así Queda un poquito grande Exacto Wow ¿Y qué van a decir los seguidores Que están haciendo esto? No sé ¿Qué opinas tú? ¿Será que así cocinan ellos O le echan más? No sé Bueno, nosotros, ¿verdad? Nosotros simplemente vamos a Echar este Quil, papa, zanahoria Y eso es todo Pero creo que en otros lados Lo preparan diferente Si no estoy mal Así que amigos Déjenos sus comentarios por acá ¿Cómo preparan ustedes? La doblada, ¿verdad? Para que la próxima Lo vamos a hacer con Lola Ya que Lola ni yo Sabemos cocinar ¿Verdad que sí, Lola? Bueno, Lola me habla ¿Dónde está a cocinar? ¿Dónde está a cocinar? ¿Dónde está a cocinar Lola? Sabe preparar huevos ¿Qué pasa si no está молод? ¿Qué pasa si? Ah. Sí ¿Quién vamos a ir? ¿Quién va a ir, see've? Esto ¿Estás eer? ¿Estás possession, también? Sí ¿Y que nada? Mít ¿Otra cosa? ¿Que más se echa tipo de panes ¿También? Sí, ya no puede cocinar pero no sabe preparar una gallina y ahora ya tienes más experiencia verdad para que así dolores cuando tú algún día cuando te vas a juntar vas a saber de todo no tiene defensas o sea me refiero de que nadie quien lo orienta nadie quien le da consejos sólo malos tiene sus amigos pero sólo en el baile se van lolita lolita mujer mujer con amigas se ve pero siempre te quedan en bailes va a que sí lolita dice que lo niega o sea ella dice que no se van los bailes bien nosotros te hemos visto Lola así que no mientas sí un saludo en especial wey un saludo para nuestro amigo que estuvo ahí comentando ayer Juan Ortiz verdad que es de por allá de piedras lisas pues recibo un cordial saludo pues acá estamos en la verdad Lola mandarle saludos a Tony Larios o sea que él le ha dicho verdad que Lola le mande un saludo mmm ¿qué es mi? Tony Larios un saludo a Tony Larios que decía Tony Larios ahí si fuera que yo no tendría esposo pues ya me enamoré de dolores decía él mmm pero como yo respeto a mi esposo entonces yo no puedo hacer nada si yo también siempre estoy con sus robas y todo eso igual que Odilio si Odilio también siempre hay cosas Elena Mendoza siempre aconsejándonos ahí igual que que y Delia Correa también y Delia Correa y siempre ella está ahí con mi papi como ellas pues ellas son mayores de edad y ellas nos tratan nosotros como sus como sus hijos sí como sus hijos verdad sí pero nosotros a pesar nosotros nos sentimos ya grandes politicians si bien ah? que esta haciendo Lola? pregúntale esta echando fuerza ahí ah? que canopo es Lola? que es su color ah? ah esta enojada acá jajaja no y ya se te cosec Dolores Dolores ya no y ya se te cosec? no su chaca no va Dolores? su que Dolores? con pregunta verdad? su que chaca no le ha hecho todo el mestre Dolores? no no en serio no en serio pero cuál es la cosa? no esta ya se te cosec? no ya es tan aburrida? no no ya que vas a hacer eso entonces? no que vas a hacer eso? no o sea la que vas a hacer eso a mamá pues ah 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 ya ya termina este Lola ahora hay que pedacearlo no cuidado con el pelo no yo que si lo pegaste ahí mmm si Dolores no que bien si? que es eso? 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 ahora te va a quitar el dedo a lo que hace? es que hay que hacer? es que se te hace pedazos de sus trocitos exacto hay que enseñarle a ella para que ella aprenda ah si ella lo estaba haciendo ah ah hay que cortar los dedos más pequeñito Lola para que si se cose de volada niña si mirá Dolores pequeñitos con estos cuando cuando te sientes feliz Dolores te sientes feliz un gran cambio en ti verdad Dolores ¿a que si? un gran cambio en ti verdad Dolores un gran cambio en ti ¿eh? entonces hay que ir mucho mucho que te van a cambiar ¿tú? si ok dale pequeños pedazos Dolores hay que darle para que así vamos a comer luego te comas igual mira Dolores exacto Dolores ya se está desarrollando hay que enseñarle cómo se hace cómo se traje así de volar para que así las cosas se hacen de volado mira dolores así de dolores más pequeñitas ¿viste? eso hay que hacer nena hay que aprender de volado y así pum 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 y así cualquier rato exacto hay que aprender de todo bueno pues ahí estamos amigos gracias por acompañarnos ya que ya que hacer dobladas para Lora pues ahí cuesta un poquito con ella hay que darle fuerte para que te escuche pues así es yo le estaba diciendo ¿verdad? como encierre las verduras y todo eso para que ella aprenda para que sea una mujer de bien lo estamos haciendo por su madre estamos haciendo por su bien exacto ya es posible si pone atención o no ¿verdad? nosotros estamos dando una mujer de nosotros para que ella aprenda de todo de estar con nosotros ¿verdad que sí Lora? así es así que nos vemos en el próximo video ya que ahorita terminando de hacer esto pues vamos a a cocerlo después de cocerlo vamos a sobar una maseca porque masa ya no hay después tortear ¿verdad? y así ponerlo en aceite y así después comerlo así que estén pendientes ahí de nuestros videos gracias y nos vemos hasta en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!